Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12, teléfono 444-6298, Whatsapp 2494-62972. Vamos a hablar con el doctor Acosta, ¿cómo le va Acosta? Un gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Buen día Rodolfo, Claudio, ¿cómo les va? ¿Cómo va a la audiencia? Bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar, uh, qué complicado esto doctor, en realidad hasta sucesión venimos bien, pero después es sucesión y la insudencia de los negocios, a ver, explíqueme por favor doctor. No, 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 la incidencia de los negocios. Ah, incidencia, era un problema de ortografía, discúlpeme. Sí, no, lo que pasa es que me levanté muy temprano y sin los lentes. No, sí, pero acá se combinan dos cosas, puede ser eso y la insuficiencia de unir las letras como corresponde. Así que, la sucesión y la incidencia en los negocios inmobiliarios. Exacto, ni más ni menos. ¿Qué pasa? La sucesión, todos sabemos que es cuando se produce con el fallecimiento la transmisión de derechos de una persona. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Incide en determinado tipo de negocios inmobiliarios, como por ejemplo lo que es la locación, lo que es la compra-venta, y hay que tener mucho cuidado siempre porque nos encontramos con determinadas situaciones. Cuando hay una sucesión de por medio, en lo que respecta a los contratos de alquiler, no hay mayores dificultades, es decir, no hay dificultades siempre y cuando los herederos asuman esta cuestión en forma pacífica. Pero cuando hay una compra-venta inmobiliaria el tema ya no es tan sencillo. No es tan sencillo porque nos encontramos a veces con que la gente tiene determinada premura para vender. Gente me refiero a los herederos, a los herederos del causante. Causante es el fallecido, ¿sí? O los fallecidos. Entonces tienen determinada premura para vender o realizar esos bienes y ahí empiezan los problemas, a veces porque no tienen o no cuentan con el asesoramiento suficiente. Entonces ahí, bueno, hay algunas cuestiones para recomendar. ¿Cuáles serían las recomendaciones para tener justamente en cuenta? Las recomendaciones, Rodolfo, son básicas, pero fundamentales. Si van a alquilar, como recién les señalé, no hay problema simplemente con que haya un consenso entre los herederos, no hay inconveniente porque lo que están realizando es un acto de administración, siempre y cuando ellos, entre ellos, estén de acuerdo. El problema está cuando hay una compra-venta y en ese caso, lo que siempre recomiendo es que se inicie el proceso sucesorio. No que directamente se larguen, valga la expresión, se larguen a realizar o a firmar algún documento para comprometerse a vender un bien que todavía no fue sometido a lo que es un proceso sucesorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que realicen ese trámite, que es muy simple y se hace en forma judicial, donde lo que hay que buscar es el tema de conseguir un pronunciamiento judicial que se denomina declaratoria de herederos. ¿Qué es la declaratoria de herederos? Es el acto por el cual el juez determina quiénes van a ser las personas que suceden al causante. ¿Está? ¿Por qué? Porque a veces no pasa simplemente por el hecho de haber realizado esa transmisión. Aparecen determinadas dificultades, entre ellas el tema de que pueden aparecer acreedores o nuevos herederos. Entonces, hasta que no está la declaratoria de herederos, lo ideal es no suscribir ningún instrumento de venta. Doctor, ¿hay algún tiempo predeterminado que tenga la justicia desde que se inicia el trámite hasta que sale la declaratoria de herederos? Es un trámite rápido, en condiciones normales. Lo que pasa es que hoy, por razones de público y notorio conocimiento, sabemos que ese trámite demora un poco más. Les voy a dar un simple ejemplo, el tema de lo que es la publicación de dictos. La publicación de dictos, que bueno, ustedes desde el diario conocen, que se debe realizar tanto en una publicación de un medio conocido como el de ustedes, como también en el boletín oficial, tiene un plazo de 30 días. Ese plazo de 30 días para que se presenten acreedores o alguno que se considere con algún interés legítimo, ya en sí es una demora importante. Y a eso hay que sumarle otras cuestiones o dificultades que pueden surgir en el camino. Correcto. Y del otro lado, yo como comprador, ¿cómo me aseguro justamente de que esa vivienda esté en condiciones de poder ser adquirida y escriturada como corresponde? Perdón, Rodolfo, no te escuché, discúlpame. Digamos, yo como comprador, ¿cómo me aseguro de alguna manera que esa vivienda que me están ofreciendo, que está en ese proceso de declaración de herederos, está en condiciones de ser escriturada? Bueno, la pregunta es muy buena, por supuesto, como siempre. Y lo que debo destacar es que una de las formas para asegurarse es consultando a un abogado para que examine ese expediente y verifique puntualmente en qué paso se encuentra ese proceso sucesorio. Correcto. Es una buena forma para avanzar. Sí, lo más rápido y lo más fácil, digamos. El abogado tiene rápido acceso al expediente como para saber si está en condiciones o no. Pues bueno, muchas veces ha ocurrido macanas importantes, inclusive pérdidas de dinero, precisamente porque no se tomó esta precaución. Generalmente es lo que sucede, es decir, por no consultar oportunamente, puede llegar a ocurrir una circunstancia de esa naturaleza, sin lugar a dudas. Correcto. Sí, sí, por supuesto. Doctor, sobre este tema, le consulto y le pido, me instruya. Hay una manera de hacer la escrituración de una propiedad, por ejemplo, cuando viene de una sucesión, que es efectivamente para no hacer dos trámites y que la propiedad pase a los herederos y de los herederos pase al comprador. ¿Hay una estructura más simple que me parece se puede aplicar en estos casos? Sí, es lo que se denomina tracto abreviado. Claudio, es un tema muy sencillo en el cual una vez que fue denunciado, es decir, ese bien es presentado en la sucesión a los efectos de ser transmitido, directamente, en vez de pasar a los sucesores inmediatos, pasa al adquirente directamente, al adquirente, quién compró. Bueno, es un trámite muy sencillo, para lo cual nosotros lo único que tenemos que solicitar es el préstamo de expediente para que ese expediente pase a una escribanía y directamente el trámite se haga a favor del nuevo adquirente. Tracto abreviado, se llama. Correcto. Sí, claro. Doctor, ¿alguna otra cosa que a usted le parezca importante a tener en cuenta en estas cuestiones de compra-venta, especialmente cuando, bueno, falleció el propietario de una vivienda, de un local, de un inmueble? Sí, la importancia más que nada es en consultar a un abogado, por supuesto, ni hablar, y por supuesto tomar todos los recaudos necesarios, es decir, no firmar nada hasta que el proceso sucesorio, le recomiendo tanto al vendedor como a aquellos que vayan a comprar, no firmar nada, hasta no informarse positivamente de cómo es el estado de ese proceso sucesorio. Doctor, muy claro, le agradecemos mucho, muy amable. Muchas gracias, Rodolfo, Claudio, les mando un saludo para ustedes, a toda la audiencia, y bueno, si Dios permite, la semana que viene nos estamos encontrando. Estaremos efectivamente, doctor. El doctor Pablo Acosta, abogado especialista en temas inmobiliarios. Si van a comprar, vender, alquilar, consúltenle porque se pueden ahorrar dolores de cabeza y mucha plata. Exacto, y más con este tema de las sucesiones que uno habitualmente no lo tiene muy claro, así que fundamental consultar a un especialista. Si quieren ubicarlo, lo encuentran, ahora vamos con todos los datos, pero está ahí en Santa Marina 11, donde arranca la avenida Santa Marina, abajo de la heladería. Arriba. Él está arriba. Él está arriba, abajo está la heladería. La heladería está abajo, perdóneme. Ahí lo van a encontrar, casi haciendo cruz con la estación de servicio. Yo digo para ubicarnos. Ahí van todos los datos. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, teléfono 444-6298, whatsapp 2494-629972. Gracias. 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 Gracias.